El fútbol al diván Hernán Kozak Buenos días, buenas tardes, buenas noches América, Europa, África y Oceanía Y Sevilla Y Sevilla, viva el Sevilla Sevilla tiene un color especial Felicitaciones al Sevilla Partidazo en el Teatro de los Sueños Ganando al Manchester United Y clasificándose 60 años después Para los cuartos de final de la Champions Dificilísimo lo que hizo, dificilísimo Un gran partido, un gran partido De todos los jugadores, de todo el cuerpo técnico Muy bien, felicitaciones al Sevilla Y esta noche Y a Monchi, felicitamos a Monchi también Que con la Roma La Roma ha pasado también a cuartos De final de la Champions Sí, sí Hoy 14 de marzo De 2018 Así es, hoy tenemos partido de Champions También, nos falta el último Representante español en la Champions Vamos a ver qué hace ¿No? Barcelona-Chelsea Barcelona-Chelsea 0-0 en el partido de ida Es un resultado bueno para el Barça Perdón, empate a 1 en el partido de ida Empate a 1 en el partido de ida Es verdad, es verdad Con un empate a 0 hoy El Barcelona se clasifica Gol de William y gol de... 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 En el partido de ida Como pasó al Manchester Que no consiguió marcar en Sevilla Tiene muy difícil pasar a la siguiente ronda Y el otro partido que se juega hoy Es el Besitzkas-Bayern Sí, pero ese está más o menos orientado para la victoria del Valle Un 5-0 del Valle De momento, dos equipos españoles Clasificados Dos equipos ingleses Dos equipos españoles El Madrid y Sevilla clasificados Dos equipos ingleses Manchester City-Liverpool Un equipo italiano Dos equipos italianos Juve y Roma Juve-Roma Y hoy Se clasifica O un equipo inglés O un equipo español Que será un equipo español Y un equipo alemán Casi con toda seguridad Muy bien Eso habla bien de la Liga Española Son equipos muy competitivos ¿No? La Liga Española sigue siendo La más representada La que mejor coeficiente tiene De todas las ligas europeas Le gusta Le gusta Europa A la Liga Española Bueno Dos pequeñas noticias Antes de adentrarnos En los partidos de Champions En la Liga de Segunda División En un super partidazo Que pueden ver esta noche Boca-River Primer partido de Supercopa En el que se enfrentan Ambas potencias argentinas Que pueden ver por televisión A la una y media Si, el Boca va puntero en su liga Y River este año no va tan bien Pero es un clásico Es un partido Que lleguen como llegue cada uno Puede pasar cualquier cosa Es un partidazo Es un partidazo Uno de esos partidos Que todos los jugadores Quieren jugar Además se juega en campo neutral Ni en la cancha de River Ni en la cancha de Boca Con lo cual habrá aficiones repartidas En las tribunas En las gradas Y seguro que veremos Un gran partido de juego Con Carlitos Tebe Sí, 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 que ha vuelto a Boca Que ha vuelto a Boca Y ha vuelto a marcar goles Y Boca de nuevo lidera la clasificación argentina Con dos entrenadores que han sido jugadores De sus equipos Esqueloto en el Barça Y Gallardo en River Y dos entrenadores jóvenes Que apuntan maneras también O sea que va a ser muy interesante Tiene todos los condimentos Para hacer un buen plato Con lo cual agradecemos Felicitamos a todos los televidentes Argentinos, mexicanos Que nos ven, brasileños Porque sabemos que también Con la llegada de Neymar Por la lesión a Brasil A recuperarse Ha aumentado la audiencia De televisión Grupo Cero El fútbol al Libán en Brasil Neymar que se está recuperando ahora Directamente para jugar al Mundial Lo mejor posible Tres, cuatro semanas antes del Mundial Posiblemente obtenga el alta Médica Va a poder disputar algún partido Y esperamos, deseamos Que llegue en buenas condiciones Para que en el Mundial Disputemos de los mejores astros Del fútbol mundial Claro Hoy, por ejemplo El entrenador del Chelsea Decía que él quiere que juegue Iniesta La gente a la que le gusta el fútbol Quiere que estén los grandes jugadores Sobre el terreno de juego Y luego, bueno Pues cada uno quiere que haya un equipo Pero que participen los mejores Chelsea que va a salir con varios jugadores españoles En la alineación titular Como es Morata Apilicueta y Fábregas Y está Pedro También lateral izquierdo Sí, Alonso Marcos Alonso, ¿no? Alonso Y Pedro que está en el banquillo Cuatro jugadores españoles salen en el Chelsea Sí, y cuatro No sé si los cuatro estarán en la selección Pero dos o tres van a ir con la selección de Lopetegui O sea que hay que seguirlos Son jugadores muy buenos que están compitiendo muy bien en el Chelsea El Bayern Múnich también cuenta con Javi Martínez Y con Thiago Alcántara Que Thiago ha vuelto después de otra lesión importante que tuvo Otros buenos jugadores Este viernes Lopetegui va a dar una lista para los dos amistosos Que España va a disputar contra Alemania y Argentina En España Dos grandes partidos Que creo que se pueden jugar en el Wanda Metropolitano Y bueno Enfrentándose a los mejores Preparando el Mundial Claro Si alguien dentro de unos meses Dice que la final es España-Alemania O España-Argentina No nos extrañaría No, son las candidatas, las favoritas Argentina, Alemania, España, Brasil Son las cuatro candidatas favoritas a jugar semifinales y la final Bueno, tenemos una noticia importante Y le mandamos desde aquí un abrazo fuerte a Jorge Carretero Amigo de esta casa Porque ha presentado recientemente a la UNESCO Y ha sido aceptada una propuesta para que el fútbol Sea considerado bien de interés social El fútbol Como nosotros hemos escrito y publicado en varios libros Es un paradigma cultural En el que se pueden desarrollar Todas las facetas artísticas, creativas, culturales A través del deporte Un deporte grupal Y en el que nosotros siempre rescatamos Y resaltamos lo psíquico Ha habido algunas declaraciones de jugadores esta semana Hablando concretamente de estos temas Sí, en concreto André Gómez Jugador del Barça En la revista Panenca Ha hecho unas declaraciones que han movido los cimientos del fútbol Porque parecería que un jugador de su edad Con el dinero que gana Estando en el equipo que juega Tendría que ser feliz las 24 horas del día Sin embargo El jugador ha salido diciendo Que ha tenido momentos muy malos Que hay veces que cuando sale a jugar Sale muy presionado Y no acaba de disfrutar del juego Y ha cuestionado su momento actual El entrenador Valverde Dice que lo apoya De hecho Valverde Y el anterior entrenador del FC Barcelona Luis Enrique Contaban con él La plantilla está con el compañero La plantilla está con él Pero la afición parece que no acaba de cuajar De confiar en él Entonces Igual que se trabajan los músculos Cuando un jugador está lesionado Acude al fisioterapeuta por ejemplo A este jugador parece que es algo más psíquico Lo que le sucede Porque el entorno Y todo lo que lo rodea Estaría a favor de que fuera un hombre feliz Y cuando Hernán dice psíquico No se está refiriendo exclusivamente a lo psicológico Que todos los equipos de fútbol Cuentan con un gran plantel médico Y un gran plantel psicológico En el que se cuida y atiende la fachada De cualquier tipo de problema Estamos hablando de lo psíquico Hablamos de lo inconsciente De aquello que no es visible Pero que tiene efectos en la realidad Claro, claro Hay algo que él no puede O hay algo que él no tolera O que hay algo que no puede disfrutar Y que tal vez acudiendo al profesional adecuado Podría encauzarlo y disfrutar de lo privilegiado que es Claro, porque no es una cosa de la conducta No es una cosa de la razón No es una cosa de buenos consejos No es una cosa que se cure con cariño o con amor Es una cosa inconsciente Por ejemplo, el fallecimiento del jugador de la Fiorentina Del capitán Astori Que las conclusiones médicas es que la causa de muerte Fueron causas naturales Es decir, no hay ninguna lesión en el cuerpo Que produjera la muerte del jugador Cuando se dice causas naturales De muerte en un jugador tan joven Tan bien preparado físicamente como Astori Hay que pensar en causas psíquicas, inconscientes Que a veces producen lesiones A veces pueden llegar a producir estos desenlaces tan fatales Con lo cual insistimos de la importancia En toda institución deportiva En la presencia de los especialistas del inconsciente De los psicoanalistas Claro, porque hay una frase que dice Se juega como se entrena Después, tanto Luis Enrique Como, hablando de André Gómez Como Valverde Lo ponen al jugador Ya sea de titular Ya sea entrando en las segundas partes Es decir, confían en él Es decir, durante la semana El jugador rinde a alto nivel Y entonces, por eso cuentan con él Para el momento del partido Pero cuando llega el momento del partido Hay algo que... Cuando llega la competición Cuando llega la competición Hay jugadores que se resquebrajan Que titubean Que dudan Que tienen olvidos Lapsos Que no recuerdan Que no están en la función Esos son motivos inconscientes No son motivos psicológicos Ni tácticos Ni técnicos Ni de preparación física Así es Así es Bueno, por eso que nos parece muy bien Que Jorge Carretero Lleve a la UNESCO La propuesta para que el fútbol Se han considerado como un bien De interés social Es decir, algo que va más allá De lo estrictamente deportivo Y que es un ejemplo Para los jóvenes Que empiezan a estudiar Que empiezan a competir ¿No? Por eso que nosotros proponemos Que en la cantera A todos aquellos chavales Que están en una edad Aproximada De llegar a la pubertad Esa metamorfosis Esa transformación brutal Reciban un trato adecuado Correcto Y algunas entrevistas Con psicoanalistas Aparte de con profesores Preparadores físicos Para que puedan llegar a competir En las mejores condiciones También me gustaría hablar El otro día Mencionamos a Vero Boquete Que ha sido fichada Por un equipo chino Sí Ha debutado ¿No? Y su equipo En la Copa China Su equipo El Bellín ha debutado Ha ganado 3-0 Y dos asistencias Las dio ella Vero Boquete La primera jugadora española Que debuta En la Liga China Así que queremos felicitarla también El fútbol femenino Está en alza Jorge Vilda En una entrevista Que concedí hace unos días Decía que la distancia Entre España Y las grandes potencias Cada vez es menor Hay ya tres equipos De la Liga Femenina Que están entrenando Por la mañana Y empiezan a tener Un régimen Pseudo profesional ¿No? El otro día Hubo un partidazo Entre el Barcelona Y Atlético de Madrid En la Liga Femenina Empate a uno Los dos están liderando La clasificación Con un punto De diferencia Y a nivel de selecciones España ganó Este torneo internacional En Chipre Y bueno Estamos ahí compitiendo Con las grandes potencias Como son Estados Unidos Y Alemania Holanda Es decir que el deporte Desde que la mujer Llegó a él Hace que el fútbol Reine Dentro de los deportes La reina Del fútbol Es la mujer Es la mujer Interesante el partido Del otro día Porque Decir que se jugaba En la Liga Es algo exagerado Pero Eso eran los dos Primero y segundo De la clasificación Venía con un punto Venía con un punto de ventaja El Atlético de Madrid Jugaban en el campo Del Barça Y empataron Entonces el Atlético Sigue con un punto De ventaja Y es complicado Que cualquiera De los dos Pierda o empate Un partido El próximo día El Atlético De Madrid Féminas Va a jugar Su partido En el Wanda Metropolitano Así como El Betis También jugó En el Benito Millamarín Con 10.000 Espectadores En las En las En las Y un dato Más El otro día Que El día De la mujer Trabajadora Esa semana Hubo partidos De la liga Femenina Que se incluyeron En la quiniela La mitad De los resultados De la quiniela Eran de Fútbol Masculino Y la otra mitad De fútbol Femenino Super noticia Super noticia Por cierto No hubo ningún Acertante De 15 Ni de 14 Hay bote Entonces hay que jugar Hay que Afinar Más La puntería Bueno Tuvimos liga También Ganó El Barça En Málaga Que era un partido Así Era Era complicado Para el Barça Porque el Barça Trae una historia Y depende de la historia Que se crea En ese momento Puede ganar O puede sufrir El Atlético de Madrid También ganó Muy bien En su campo Además ¿Verdad? Si 3-0 al Celta 3-0 al Celta Que el Celta Es un equipo Que juega muy bien Al fútbol Felicitamos a Messi En la Champions En la Champions Y esta Es necesario O que esté en el banquillo Y aparezca en la segunda parte Pero es necesario Que su presencia Es necesaria Un día me gustaría hablar Porque este es el capitán Del Barça Un día me gustaría hablar De la función del capitán En los equipos de fútbol ¿No? Porque estoy viendo Que el capitán Del equipo de fútbol No necesariamente Es el líder Del equipo ¿No? Es curioso Son dos funciones diferentes Son dos funciones diferentes El líder Del equipo Puede estar Dentro del terreno De juego O puede estar Fuera del terreno De juego ¿No? Y además Puede ser una persona O puede ser una idea El líder De un equipo Es una cosa Muy interesante Por ejemplo Valverde está respetando La idiosincrasia Del FC Barcelona El cambio de sistema Al 4-4-2 Que se aleja Del sistema Que tuvo otros entrenadores Del Barcelona Posiblemente Por la marcha De Neymar Pero ha respetado El toque de balón Ter Stegen Saca el balón Jugado con el pie La defensa Los defensas centrales Suntite Y Piqué En el Barcelona Están apuntalando La salida del balón Correctamente Hay jugadores Que saben tocar El balón En el centro del campo Y en la delantera El Barcelona Tiene una media De 3-4 goles Por partido Yo hoy me imagino Un partido muy táctico Por la fuerza física Del Chelsea El que gane El centro del campo En la posesión Del balón En el centro del campo A mi entender Es el que en mayor Posibilidades tiene De ganar Y yo veo Ligeramente favorito Al Barcelona Para la eliminatoria De hoy Yo creo que esta vez Jugar en su casa Es un plus Para el Barcelona Parece que La afición Va a ser El jugador Número 12 Me da la impresión Le recordamos que este viernes Se juega la Copa de España En Fútbol Sala En el polideportivo Wifi Center Donde van a poder ver A los mejores 8 equipos De Fútbol Sala Españoles Donde juegan Los mejores jugadores De diferentes países Frasileños Y en el que hay una gran afluencia De públicos Siempre Vemos que El fútbol Se puede Hay un millón De fichas federativas En fútbol Entre los diferentes Los diferentes formatos De fútbol masculino Femenino Fútbol Sala Fútbol Playa El fútbol de la cantera ¿No? Directivos Entrenadores Cuerpo médico Árbitro Un millón de fichas Es decir Un millón de familias Están involucradas Como mínimo En el fútbol español Qué barbaridad Claro Claro El fútbol llega Donde Decía Un escritor El fútbol llega Donde no llegan las balas Donde no hay agua corriente Podemos ver niños Que cogen hojas Las enrollan Entre sí Con un poquito de barro Las atan con cuerdas Y hacen una pelotita De fútbol Para jugar Sobre terrenos En los que no hay portería Y hay desniveles O puede haber piedras ¿No? El fútbol es esa poesía Que permite que las palabras Circulen Se combinen entre sí Libremente Y si tienen oportunidad Juegan con las camisetas De los equipos de fútbol Además ¿No? Claro Claro Y eso también imagino Que les hará conocer Las ciudades En qué país está esa ciudad Así es ¿No? Es no solo jugar al fútbol Sino también Tener un conocimiento Cultural Acerca de De esa camiseta Que llevan puesta Por eso decimos Que el fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural Que se juega en televisión Grupo Cero Y si no os quieren escribir Pueden hacerlo a Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Muy bien Han visto que vamos cambiando Ya no tenemos a la menina Hoy tenemos otra escultura Muy bien La liga de segunda división Qué interesante Está disputada Está disputada Creo que se juega Un Osasuna Barcelona Digo Barcelona Hoy estoy fatal Hoy estoy nervioso Con el partido Osasuna Zaragoza Que es un partido Que hace tiempo Era un clásico En la primera Claro Los ocho primeros equipos Son ocho equipos Que en alguna ocasión Han jugado en primera división Y hay una diferencia mínima De dos puntos Entre el noveno Y el sexto Que opta a jugar Los play-offs De ascenso Con lo cual El fútbol de segunda división El Rayo Vallecano Está muy bien El Huesca El Sporting de Gijón Que el otro día ganó Haciendo un homenaje A Kini A la cultural leonesa En el nuevo estadio Enrique Castro Kini En el nuevo estadio Efectivamente Un gran homenaje A Kini Que ya siempre recordaremos Como uno de los grandes Deportistas españoles El Girona Que tan buena temporada Está haciendo En primera Estuvo varios años En segunda Peleando Por ese puesto de ascenso Tuvo algunos inconvenientes Pero es un equipo Que en segunda También ya maravillaba Ya mostraba ese juego Que ahora está desplegando En primera división Muy bien El Getafe Que tiene más historia Ahora en primera Pero también tuvo Su paso Por la segunda Y por la tercera división Y por la tercera El Leganés El Leganés El Eibar Grandes equipos De ciudades pequeñas Como Eibar Que tienen un equipo En primera división El Alavés El Alavés Claro Son equipos Que tradicionalmente Han sido de segunda Ese ha sido su hábitat Pero después Han hecho las cosas De manera correcta Y han podido Subir a la primera Y en la mayoría De los casos Quedarse Es que la segunda división Es una competición Muy dura Muy dura Es muy difícil Muchos equipos Mucha competición Es una liga dura Porque luego juegan Con el playoff De ascenso Entonces Son muchos equipos Son muchos equipos La temporada es muy larga Y el premio es grande Subir a primera división Es un gran premio Porque se abre una pantalla Donde juegas Con los mejores equipos Y los mejores jugadores Del mundo Y te empiezan a ver En todos los lugares Y hay grandes futbolistas En segunda división Aunque no se hable Tanto de ellos Y aunque no destaquen Y no sean portadas De la prensa Claro Empezamos a saber de ellos Juegan en primera Que es un escaparate Digamos Mayor Pero claro Vienen de jugar en segunda Y cómo jugar Y luego en segunda También hay equipos filiales Que también sería interesante Hablar de ellos ¿Cuál es el papel De un equipo filial En segunda división? Si es construir jugadores Para el primer equipo U otros equipos De primera división O si es que el club Tenga un equipo en segunda Actualmente el Sevilla Y el Barcelona Son los dos únicos equipos Que tienen en segunda división Representación Y siempre hay jugadores Que suben al Sevilla O que suben al Barcelona De los equipos filiales Y de la cantera Claro Le hemos preguntado a Don Mejor Sobre estos temas Que estamos planteando Y Don Mejor nos ha dicho Es un aforismo De hace ya un tiempo Estoy contento Entre Clemente y Maradona Me enseñaron lo que es La vida moderna Lo que está bien hecho Es eficaz Y si no es eficaz No está bien hecho El fútbol Al diván Un programa deportivo Cultural Que se juega en Televisión Grupo Cero Y si quieren escribirnos Pueden hacerlo a Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Muy bien Bueno hablemos Centrémonos en el partido De esta noche Barcelona-Chelsea Impresiones El Barcelona Debería Yo creo que Debe ir a buscar el partido Si el 1-1 Como habíamos dicho Si termina así Pasa el Barcelona Pero si el Barça Se intenta Proteger ese resultado Va a ser complicado Creo que va a sufrir Y creo que va a ir a por el partido Porque el Barcelona Normalmente Va Juega al ataque La ideología De la que usted Hablaba antes La ideología del Barcelona Es jugar al ataque Es defenderse con el balón Si el otro No tiene el balón Si lo tengo yo Va a ser más complicado Que me marque un gol Entonces Si es fiel Como lo ha sido hasta ahora A esa filosofía Que lidera El Barcelona En los últimos años Yo creo que Sufriendo Pero debería pasar La eliminatoria Y el viernes Deberíamos tener en el bombo Tres equipos españoles Tres equipos españoles Tendríamos Dos equipos ingleses Tendríamos Dos equipos italianos Y un equipo alemán El sorteo va a ser el viernes El viernes El sorteo es el viernes Y mañana jueves Jugará el Atlético de Bilbao Y el Atlético de Madrid Los partidos de vuelta De la Liga Europea También para pasar A cuartos de final El Atlético de Madrid Lo tiene más sencillo En Rusia Un 3-0 la ida El Bilbao Un poquito más complicado Un 3-1 En el partido de ida Pero marcó un gol Pero marcó un gol Es decir un 2-0 Al Bilbao le sirve Claro Ese gol le da la vida Le da la vida El otro día Raúl García Marcó dos goles Con el Bilbao Ante el Leganés Y ese resultado Le serviría Al Atlético de Bilbao El Atlético de Madrid Ahora que se fue Moya Justo que casualidad Ha tenido que contar Con el segundo portero Con Werner Un argentino Hazel Werner Chiquito muy joven De 22 años Interesante Cuando le preguntan A Simeone Cómo es que lleva Y no sé si no está preocupado Dice Mire En dos ocasiones Sin ir convocado El jugador Cogió el tren Por su cuenta Una de ellas Fue a Sevilla Y otra fue a Málaga No iba convocado Con el club El cogió con unos amigos En el tren Se montaron Lo pagó de su bolsillo Y fue a ver A ver el partido Como un espectador Mano Saludó en la cantera ¿No? Entonces Un jugador Que hace eso Que no se queda en su casa Aprovechando el fin de semana Para divertirse Queda con los amigos Que estaría en su derecho Porque ha cumplido En los entrenamientos Sino que sigue al club Sigue al equipo Se desplaza Va con amigos Se lo paga de su bolsillo Fue un aficionado más Claro Eso habla Del carácter deportivo De un futbolista Sí Que rinde beneficios A la hora de jugar Debutó en Liga Europea No le marcó ningún gol Es cierto que el locomotivo No atacó demasiado Pero también es cierto Que él supo En todo momento Mostraba tranquilidad A la defensa Había portero Había portero Está en la función Muy probable Que juegue mañana también Muy probable Muy bien Claro Además Si Simeone Si el Mono Burgos Deciden dar el paso Y vender a Moya Tienen un recambio Mono Burgos Fue portero De la Atlético de Madrid Y de la selección argentina Entiende de fútbol Y entiende de arqueros Y entiende de arqueros Claro Si dio el sí Es que sabía que había recambio Y que había futuro Que había futuro Es muy interesante Es posible que juegue hoy Porque Black está ahí Como medio lesionado No acaban de decir Que no va a jugar El otro día Black No sacó ningún balón Desde su portería Él siempre saca en largo Generalmente Todos los balones Que habían salido Fuera de portería Los sacaba un defensa Con un patadón Hacia adelante Es decir La lesión Que había tenido En glúteos Y también había tenido Una lesión en la mano Que se recuperó Pero había tenido Una lesión En los músculos De los glúteos Le impedían Hacer una hiper extensión Necesaria Para sacar el balón Con potencia A lo lejos Entonces, bueno Jugó contra el Celta Pero no está recuperado Del todo No sé quién Propone Los porteros En el Atlético de Madrid Pero habría que darle Una medalla Porque antes estaba Courtois Que ahora está En el Chelsea Que juega esta noche Y después trajeron Una Oblak Impresionante El ojo clínico Y antes estuvo De Gea Y antes estuvo De Gea De la cantera Sí, el Atlético de Madrid Grandes porteros Grandes defensas centrales Y grandes delanteros De alguna manera Es la columna vertebral De un equipo Yo he hecho en falta En el Atlético de Madrid Un gran centrocampista Como siempre ha tenido Por ejemplo El Barcelona O como ha tenido El Real Madrid Que dirija El centro del campo Parece como si El fútbol del Atlético de Madrid Estuviese Fue un fútbol aguerrido En defensa Y buscar balones De cualquier manera Para los atacantes Pero el centro del campo Es fundamental A mí el partido De esta noche De Barcelona Y de Chelsea Me hace recordar Un poco Sin saber Lo que va a pasar El partido Barcelona-Atlético Madrid De Liga El Chelsea Es un equipo Aguerrido Potente Físico Como lo es El Atlético de Madrid Tiene delanteros Peligrosos Como los tiene El Atlético de Madrid Y yo creo Y yo creo que el Barcelona Va a plantear Ganar el centro del campo Y si el Barcelona Domina el centro del campo Tiene muchas posibilidades De ganar el partido Va a ser una partida De ajedrez Que hasta el último minuto No se va a decidir Por eso que Que decimos Que vamos a sufrir Esta noche Sí Porque va a ser Un partido muy intenso Un gol del Barcelona No asegura nada Porque el Chelsea Con un gol También empata La eliminatoria Pero yo creo Que el Barcelona Va a ganar 2-0 Con tranquilidad Y va a pasar A la siguiente ronda Y bueno Pedimos a los aficionados Del Barcelona Que Que respeten A todos los jugadores Como pedimos A todos los aficionados Españoles Que cuando Un jugador De la selección española Sale con la casaca roja Respeten a todos Los jugadores De la selección española Los anden pitando Porque son cuestiones Que nada tienen que ver Con el fútbol Lo que el público Protesta Lo que el público Silba Tiene que ver Con otras cuestiones Que tal vez Los dirigentes deportivos O tal vez El cuerpo técnico No hayan podido detectar Son cuestiones psíquicas Son cuestiones inconscientes Que silbando No se arregla Silbando no se arregla Y ya que le pedimos A los aficionados españoles ¿Qué le pedimos A los aficionados griegos? ¿Qué le pedimos? La verdad En la última jornada De liga Un presidente Salió con una pistola Al terreno de juego A retirar a sus jugadores Del campo Y amenazar al árbitro Y la respuesta Ha sido contundente Se ha parado La liga griega Y la asociación De clubes europeos Ha Sacado Ha suspendido Temporalmente Al PAU De Formar parte De esa asociación La verdad La respuesta ha sido Qué disparate El fútbol Es un bien cultural Genera Deportividad Amistad Camaradería Competencia leal No podemos evitar De momento Que los Energúmenos Que la gente Agresiva Que los intolerantes Acudan al teatro O acudan al fútbol ¿No? Donde tienen una Visión muy Muy aparente De lo que son Pero nada Tiene que ver Eso con Con el fútbol En el fútbol Se escucha a la gente Cantar Se escucha a la gente Que va con Con su bocadillo De vino Que van con las familias Que van con los niños Que sonríen Que se decepcionan Que cantan Que lloran ¿No? Que esperan con ansiedad El partido Que nos ponen nerviosos Que hace que los amigos Nos reunamos Para ver los Los partidos de fútbol Para ir al campo Claro Esto es lo que Esto es lo que es el fútbol Los piques habituales Ahora cuando el Sevilla Le ganó al Manchester ¿De quién se acordó Del Sevilla? Del Betis Claro Efectivamente ¿Y de quién se acordaron Los del Betis? De cuando le ganaron En su cancha A los del Sevilla Y ya está Y al siguiente partido Esa conversación En las calles De Sevilla Que unos amigos Dentro de la misma familia Dentro de la misma familia Hay algunos integrantes Que son del Betis Y otros que son del Sevilla Como pasa El Madrid El Atlético El Barcelona Y el Español Que son motivos De conversación De bromas De chistes Y punto Claro Bueno Vamos concluyendo Sí, un poema ¿Qué nos ha traído hoy? Tenemos de La Patria Del Poeta De Miguel Oscar Menasa El poema Número 5 Aquí estoy En el incalculable Espacio del horror Soy En la quinta luna De Saturno El ojo Que mira el universo Siete mil años De carnes maceradas Me dieron la visión Razón Razón y verdad Son para mí Afables ternuras Del pasado Ojo cáustico Y apasionado Indico Nuevos rumbos Vivir En un incuestionable Vaivén Entre la Tierra Y el Universo Ser una proteína Carnívora Y sangrante Y al mismo tiempo Un pedazo De cielo Una palabra En el espacio Entre las infinitas Sábanas De la muerte El fútbol Aldiván Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Y si quieren escribirnos Pueden hacerlo a Elfútbolaldiván Arroba gmail Punto com Ya para despedirnos Felicitamos a Luis del Olmo Que ha hecho protagonistas A la poesía En un programa De televisión De la uno ¿No? Sí Sí, sí, sí Sigue la estela De los grandes poetas Y bueno Nosotros estamos contentos Porque llevamos muchos años Haciéndolo Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias El fútbol Aldiván ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!